Nosotros, jueves de la semana pasada, alrededor de las 10 y media de la mañana, se hizo presente gente de la empresa, más precisamente de Buenos Aires, el presidente de la empresa con un contador y un abogado, donde nos llaman a una reunión al delegado, en este caso que soy yo, al subdelegado y a un miembro de la... ¿Cómo es? De la Junta del Sindicato. Nos hacemos presente, en donde ellos nos comunican de que venían con 8 despidos, nos dijeron que era por falta de materia prima, en este caso que es sal, en la cual nosotros obviamente le preguntamos el por qué, nos dijeron que no podían seguir suspiriendo la empresa, de acuerdo a que no tenían más, que tenían poca venta de sal, y que no nos podían tener más. Ellos ya venían con todo, se ve armado, porque al traer un contador y un abogado, ellos ya traían prácticamente las liquidaciones de los compañeros hechas. La propuesta de ellos fue de, desde un momento, de pagar una parte de la liquidación en efectivo, y la otra parte de pagarla en 9 cuotas. Nosotros rechazamos de vuelta esa propuesta, después volvemos a tener otra reunión, en esa reunión nos proponen lo mismo, nada más que con que se bajaban a 5 cuotas. En esto ya tomó carta del asunto el sindicato, y también el abogado del sindicato. Hemos tenido varias reuniones en las cuales no nos podíamos poner de acuerdo. ¿Cuántos trabajadores hay en total en la planta? CIPSA hoy cuenta con 22 trabajadores, así que son 8 empleados de la planta y un empleado administrativo, así que serían 9 familias que dependen de esto. Nosotros no escapamos de la realidad de lo que está pasando. Nosotros sabemos perfectamente que hace dos años y medio, casi tres, que no hemos podido cosechar, dado al pronóstico que no nos ha dejado. ¿Qué los perjudica? Contame un poco para los que no sabemos. ¿Qué pasa con el clima? Durante lo que es el verano, llámese diciembre, enero, febrero, te viene mucho dolor, la laguna se llena de agua, entonces vos en ese periodo no podés cosechar sal. Todos sabemos que ha venido mucho dolor estos últimos años, así que bueno, obviamente que siempre cuando vos sacás sal, no es para solamente ese año, sino para varios años, y tenés reservas, que es lo que pasó hasta ahora. Nosotros veníamos trabajando bien, hasta el día jueves que hubo venta, la empresa venía trabajando, no como antes, pero se venía trabajando. No nos gustó la forma que se manejaron. Nosotros nos hemos enterado de que Provincia le ha ofrecido un subsidio en el cual ellos no lo han querido aceptar, porque dice que con ese subsidio tampoco ellos podían cubrir los gastos. Si a vos te ofrecen un subsidio y que con ese subsidio te ayudan a pagar el 50% de los sueldos de los empleados, me parece que no tendría que haber sido así. ¿Qué esperan? ¿Intervención de Provincia? Además, lógicamente, de revertir la situación de los compañeros despedidos. Sí, sí, nosotros, ya te digo, ahora pasó toda mano de Secretaría de Trabajo. Nosotros estamos hoy por hoy manifestándonos todos los empleados que quedamos, más los que están en despedido. La idea es que llegamos a reconciliación obligatoria y que los compañeros mantengan su puesto de trabajo.